Muy buenas, ¿cómo estás? En este video te voy a mostrar cómo cambiar la contraseña del usuario de Linux, si te la olvidaste. Nos habrá pasado en algún momento que no recordamos la contraseña del usuario administrador y tampoco podemos acceder con el usuario común, por algún motivo. Porque recién instalamos el sistema y cambiamos la contraseña o por lo que fuere. Y bueno, en algunos casos es posible recuperarla. Y aquí es donde viene a mano saber que el cargador de arranque de Linux puede ser protegido por contraseña, algo que Windows no te permite. Tú a Windows o proteges al usuario administrador o no lo proteges. En este caso, en Linux hay varios niveles de seguridad y el cargador de arranque debe estar protegido por una contraseña distinta a la contraseña del usuario root. Por ejemplo, si la contraseña de tu usuario root es Tux Linux, por decir de alguna manera, no le vayas a poner la misma contraseña al cargador de arranque. Porque el cargador de arranque va a ser el que te va a permitir cambiar la contraseña del usuario root. Y por un tema de seguridad no debe ser la misma contraseña una que otra. Así que bien, lo que vamos a hacer es mostrar justamente cómo se inicia en esa especie de modo a prueba de fallos de Windows, pero en Linux. Que no es a prueba de fallos, es modo seguro o algo así. Lo primero que tenemos que hacer es reiniciar el sistema operativo y apretar la tecla Shift cuando el sistema operativo está arrancando. Vamos a ver qué pasa con una instalación de Linux Mint versión Ubuntu. Linux Mint versión Ubuntu, que la tengo aquí en pantalla. Le voy a dar salir, le voy a dar reiniciar y cuando esté por arrancar, le voy a apretar la tecla Shift. Ahora estoy apretando Shift. Estoy dejando apretar la tecla Shift, en este momento. Al parecer no va a pasar nada. Va a arrancar el sistema operativo. ¿Qué pasa cuando apretas Shift y no podés lograr el objetivo? Tenés que apretar Escape. Pero con Escape, el problema es el siguiente. Vamos a reiniciar. Como Escape, también está la presión de la tecla Escape, o la pulsación, mejor dicho, está asociada a otro tipo de disparadores también. No solamente a este, no solamente a que Linux nos traiga el modo de rescate. Mejor que te funcione con la tecla Shift. Si no funciona, bien. Vamos a reiniciar y apretar Escape. Ahí estoy hablando. ¿Vieron? Ahí, justamente. Eso fue lo que me pasó. Yo tengo que venir, justamente, a una pantalla anterior a esta. En este caso, tengo que reiniciar de vuelta. Esto es una máquina virtual, por lo tanto voy a apagarla. Van a ver el escritorio mío. Van a ver que voy a iniciar la máquina. Voy a minimizar y voy a apretar Escape de vuelta. Hago así. Y apretó Escape. Alguna que otra vez. Allí. Y nada. No es tan fácil, ¿eh? Pero lo vas a poder hacer. Los errores los dejo en el canal. A menos que sean muchísimos o muy graves. Reiniciar. Y apretó Escape. Ahí. Este es uno de los problemas. A veces apretando Escape, entras en la BIOS. Esto no es lo que nosotros queremos. Voy a darle salir de la BIOS y voy a seguirle dando Escape. Porque la idea es apretar esa tecla justo en el arranque del sistema operativo. Así que, Reset le voy a dar acá. ¿Verdad? Y Escape. Ahí. Ahí tengo que llegar. Ahí llegué. Vieron la cantidad de veces que tuve que hacerlo, ¿no? Primero lo hice con Shift. No funcionó. Yo a Escape no lo puedo dejar apretado. A Shift sí. Pero a Escape no, porque Escape justamente puede detonar otro tipo de proceso. Entonces, el arranque de los sistemas operativos es así. Tú apretás el botón de encendido. ¿Sí? De la computadora. El botón de encendido hace que cambie de función un relé que hay adentro de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación empieza a pasar electricidad a la placa madre. Ahí la placa madre hace arrancar a lo que se llama BIOS. Basic Input and Output System. Eso lo que hace es revisar todo el hardware. Es como un sereno que da vueltas por un gran galpón, fijándose que todo esté en orden. Y enseguida le pasa la posta al sistema operativo. Pero eso lo hace tan rápidamente que si vos apretás Escape justo ahí, detenés el proceso ese. De revisión. Entonces, el hardware es el que dice, ¿qué pasó? Mejor paro. Entonces queda parado ahí en una cosa llamada BIOS. Es justo después que tenés que apretar la tecla Escape. Por lo tanto, como es un poco complejo de explicar y un poco complejo de hacer, tenés que probar hasta que te salga esto. Cuando te salga esto, apretás la tecla E. Y ahí te lleva a la visualización de un archivo virtual, digámoslo de esa manera, que tiene esos comandos. Lo que tengo que buscar acá es una línea. Acá no hay ratón, por lo tanto, no te puedo señalar eso. Pero sí te lo voy a marcar. Tenés que buscar la que dice Boot VM Linus. Es decir, voy a bajar con el cursor. Ahí si ves a la izquierda, estoy moviendo el cursor para abajo, ¿ves? Es una rayita que se mueve. Acá. Boot VM Linus 5403. Esta es la línea encargada de arrancar el sistema operativo. Entonces, al final de esa línea, le voy a poner lo siguiente. Voy a ir al final con las teclas de movimiento del cursor en el teclado. Luego, después de Quiet Splash, voy a hacer lo siguiente. Dejo un espacio y pongo Init. ¿Sí? Y ojo porque acá tengo que poner un signo de igual, pero el teclado va a estar en inglés, seguramente. Entonces, vas a tener que estar un rato buscando cuál es el signo de igual. Pero vale la pena, porque si te olvidaste de la contraseña, algo tenés que hacer. Yo sé que está por acá. En el caso mío, está en el signo de preguntas abierto del idioma español. Donde está signo de preguntas y signo de exclamación a la vez, abierto. Apertura de signo de exclamación, ahí está el igual. ¿Sí? Le pongo es igual. Entonces, ahora vamos a tener que usar también la barra de dividir. ¿Sí? Y esa barra de dividir no la vas a lograr haciendo Shift 7 como debería ser lo normal. Mirá, si yo hago Shift 7 me dibuja el ampersand, el ampersand, ¿está? O el et en español. Ahora se me viene la canción, una canción en la cabeza que estuvimos escuchando con mi hijo y riéndonos un poco por cómo suena la voz de una mujer cantando en francés. Por el et, 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 ¿está? Bueno, bien, nada. Esas babadas que hago a veces y que digo a veces. Bien, lo que voy a hacer es, si tenés teclado numérico, a la derecha del teclado tenés una fila de números, en ese teclado numérico del costado vas a tener la tecla bloc numérico, el símbolo para dividir, el de multiplicar que es el asterisco y vas a tener también el signo de menos. Bueno, con ese teclado aprovechás este símbolo y le pones Bin Bash, ¿está? Bin Bash, el Bin Bash o el Ship Bang, ¿sí? Ship Bang, Ship Move, eso, ¿está? Le pones eso y le das F10 porque ahí abajo dice F10 to boot, ¿está? Le das F10. El sistema operativo no va a arrancar en modo escritorio, aunque parezca que sí, ¿ves? Hizo como el amague y quedó ahí. Y ahora somos root, somos usuario root. De ahí la importancia de que el cargador de arranque tenga contraseña, porque si no cualquiera puede hacer esto. Y no es un problema de seguridad de Linux, porque Linux te permite, este, te permite controlar esto. Si el usuario no controla o desconoce esta información, es un tema de conocimiento y hay que investigar un poco más, ¿sí? Como te estoy mostrando yo ahora, por ejemplo. Entonces, ahí mismo, si vos no... Te puede pasar lo siguiente. Te acordás el nombre de tu usuario y le vas a cambiar la contraseña ahora. Bien. Si no te acordás siquiera cuál es tu nombre de usuario o el sistema de otra persona y estás haciéndole esto a otro, más vale que sea por un bien. Le vas a poner lo siguiente. Cat, ¿sí? Cat, barra de dividir en el mismo teclado numérico. Si no, suerte en pila. Búscalo vos en el teclado en inglés. Entonces, etc, password, ¿sí? Y le das cat, barra etc, barra password, ¿sí? Entonces, te va a mostrar todos los usuarios posibles del sistema operativo, incluido el tuyo. Siempre va a estar abajo el todo el tuyo, ¿no? O los creados por vos. Si hay 10 usuarios creados por vos, van a estar los 10 abajo el todo. En el caso mío, es usuario. En este caso, es usuario x, 1000, 1000, abajo el todo. Miren ahí, justito arriba del cursor que está titilando. Usuario home, usuario no sé qué. Para que no te salte toda esta información, podemos usar el comando grep. El comando grep lo que va a hacer es traer la información de la manera que nosotros se la pidamos. ¿Está? Se la pidamos, ¿está? O se la pidamos, no sé. Vamos a hacer lo mismo. Cat, etc, password, y hacemos alt gr y el 1, que esto es igual en inglés y en español, por suerte. Alt gr 1, produce esa barra derecha. Y le vamos a poner grep. Y le vamos a poner una palabra que exista solamente en este renglón, que no puedo mostrarlo con el ratón. En este renglón que dice usuario x, 1000, 1000, usuario, no sé qué. Usuario no le puedo poner, porque se supone que yo me olvidé del nombre del usuario, que se llama usuario en este caso. Yo tengo que poner alguna otra cosa. Puedo poner 1000, por ejemplo. Observen esto. Le voy a poner grep 1000. Me va a traer todo lo que tenga como parte de ese renglón el número 1000. Y ahí me aparece, por ejemplo, solamente el usuario creado por mí. ¿Está? Esto no es muy fiable, porque 1000 es el índice, el ID del usuario. Y el ID puede ser, en el caso mío, puede ser menor a 1000. Entonces, si yo le pongo 1000, no me lo va a traer. Entonces, lo que puedo hacer es grep home. Lo que sí sé, que un usuario del sistema operativo Linux tiene directorio home. Y el directorio home es como el directorio users en Windows. No hay un solo usuario que no tenga directorio users en Windows. ¿Por qué? Porque dentro de users está, por ejemplo, si el usuario es Pepe, dentro de la carpeta o directorio users está la carpeta Pepe, y dentro de la carpeta Pepe está el directorio de imágenes de Pepe, el directorio de Pepe, el directorio de música, de videos de Pepe, de descargas, todo eso. Bueno, en Linux es igual, nada más que es home. Entonces, si el usuario es Pepe, en Linux va a ser home, Pepe, escritorio, home, Pepe, documentos, home, Pepe, imágenes, home, Pepe, música, bla, bla, bla. Entonces, le pongo grep home. ¿De qué me aseguro? De que no sea un usuario creado por el sistema, de que sea un usuario creado por un usuario o por un técnico. Entonces, le doy ahí, y ahí me muestra, me muestra alguno más, me muestra, por ejemplo, home, syslog, me muestra no sé qué, otro más, y me muestra el mío. Es fácil darse cuenta que el usuario mío no es ni syslog, ni kups.pk.helper, que es usuario justamente el usuario mío. Entonces, ahí tengo el nombre de usuario. Si me había olvidado del nombre de usuario, entonces esta es la forma de recuperarlo. Ahora, supongamos que yo ya sé el nombre de usuario, o supongamos que lo acabo de averiguar. Entonces, voy a poner psswd, password, y el nombre del usuario. Por ejemplo, usuario, password, usuario. New password. Ahí está. Así le cambio la contraseña. Y voy a ser muy honesto con ustedes, y se la voy a cambiar yo mismo ahora. El sistema Linux te va a pedir que lo repitas. Si cuando vas a cambiar la contraseña, te da authentication, token, manipulation, error, lo que tenés que hacer es montar el sistema raíz como de escritura. Porque en este momento, esto está indicando que el sistema de archivos raíz está montado en modo lectura. En ese caso, si está montado en modo lectura, vos no vas a poder escribir cambios. Vas a poder leer información, copiar información, etc. Pero no vas a poder producir cambios que después se terminen guardando. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es introducir esta línea. Le damos a poner mount menos rw menos o remount barra. Es decir, montar como de lectura y escritura. Hacer un remontaje o un remontado con lectura y escritura del directorio raíz. Le damos ahí. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo que hoy. Password Usuario 1. Muy bien. En ese caso, sí, ¿ven? En ese caso, lo que estoy haciendo yo es volver a montar el sistema de archivos raíz como de lectura y escritura, porque antes era solamente lectura, y cambiar la contraseña del usuario. De esa manera se cambia. Vamos a ver si funcionó. Init 6, en este caso es para reiniciar, pero no creo que funcione acá. Sí, no, claro. Vamos a darle exit. En tu sistema no sé qué va a pasar. En la máquina virtual se queda como congelado eso ahí. Pero eso quiere decir, andate de acá, y si se va de ahí no hay más nada que hacer, la máquina debería apagarse. Con el Init 6 quiere decir reiniciar, ¿no? Pero en este caso no funciona, así que la voy a apagar. En este caso capaz que vos tenés que apagarla a la fuerza, la máquina, no sé. La voy a iniciar otra vez a la máquina virtual. Sí, voy aquí. Arranco. Dejo que la máquina arranque esta vez. En este caso, la primera vez que arranque va a pasar esto. Va a arrancar como arrancó la última vez, seguramente. Está en 24 segundos arranca. Le voy a dar entre acá, ¿sí? Y voy a dejar que arranque. Voy a dejar que me muestre la pantalla de bienvenida. En donde ahora sí voy a poner la contraseña y voy a acceder al escritorio. Ahí está. Y con la contraseña que acabo de poner, que era usuario 1, ingreso al sistema operativo. Recordá que las contraseñas tienen que tener por lo menos una mayúscula, por lo menos una minúscula, por lo menos un número y por lo menos un símbolo, y además tener un largo de más de 8 caracteres. Más de 8, no 8, más de 8. Siempre digo lo mismo. Ahí tenemos el cambio de contraseña exitoso en Lilo. Acordate de proteger el cargador de arranque con una contraseña. No voy a explicar en este video cómo hacer para establecer una contraseña en el cargador de arranque, más allá de que en OpenSUSE es muy sencillo. Pero ya hay una herramienta que centraliza todos los ajustes que se pueden hacer en GRUB, en el cargador de arranque llamado GRUB. Pero en Ubuntu y en los subderivados y en Debian y todo ese tipo de sistemas operativos es un poco más complejo. De todas maneras, voy a explicar en un video que estoy pensando hacer más adelante, espero que más temprano que tarde, cómo proteger aún más a un sistema operativo Linux. Y ahí voy a mostrar todo lo que corresponde y conviene hacer y las acciones que conviene llevar a cabo para un usuario Linux y su sistema operativo para terminar de blindarlo. Ya sabemos que el sistema operativo más seguro que existe es Linux y el más robusto y el más... Bueno, si me dejan seguir hablar a mí, le digo el mejor que puede existir, pero de todas maneras, eso es criterio de quien lo mire, ¿verdad? Entonces, según el color de que está con que se mira. En este caso, que es el más seguro, sí es cierto. Eso es así. Es la gran ventaja que tiene usar Linux, es el más estable para cualquier tipo de equipo y demás. Bueno, estoy preparando un video para blindarlo aún más. Cómo utilizar las propias herramientas de Linux para terminar de blindar un sistema operativo. Eso, lo de poner la contraseña de arranque, te lo voy a mostrar en otro momento. Arriba, espero que te haya servido este video. Nos vemos en el próximo.